Desde la agencia de noticias del Ejército Nacional, este es el balance operacional de la semana. Iniciamos este balance operacional de la semana enmarcados en el plan Ayacucho. Les informamos que en desarrollo de operaciones militares en Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la vereda El Cerro, municipio de Sardinata, para recuperar un vehículo que había sido hurtado. En el lugar resultaron capturados en flagrancia dos sujetos, entre los cuales estaría alias Daner o Zateco, presunto cabecilla de la compañía 4 de septiembre del GAO ELN. En otra acción, un sujeto neutralizado y tres más capturados fue el resultado de las operaciones de estabilidad adelantadas por el gaula militar de la 9ª Brigada en Algeciras, departamento del Huila. Esta acción neutraliza las pretensiones delictivas del Estado Mayor Central en esta región del país. Por otra parte, en la vereda Las Nubes de Tame Arauca, tropas capturaron a una persona vinculada, al parecer, con el ELN Comisión Marta Elena Barón, quien tenía en su poder cuatro artefactos explosivos. También en operaciones adelantadas en la vereda El Maizal de San Miguel Cutumayo, se reporta la ubicación de un laboratorio para la producción de base de coca, que pertenecería al GAO Residual de Estructura y Comandos de Frontera, con 1.800 galones de pasta base de coca en proceso. Y en Norte de Santander, soldados del Ejército Nacional, de manera coordinada con la Policía Nacional, ubicaron dos laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 3.000 millones de pesos. En operaciones contra la minería ilegal en la vereda Ramazón de Amalfi, en el departamento de Antioquia, tropas ubican y destruyen de forma controlada cinco unidades de producción minera, que pertenecerían al Clan del Golfo, su estructura Jorge Iván Arboleda. Y para finalizar, resaltamos que las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte recibieron un pelotón de vehículos blindados ASV M11-17 en el sur de Bolívar, con el objetivo de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados que convergen en esta región del país. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional, y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. La Maia de la Maia Everyone La Maia de la Maia. La Maia de la Maia. El nuevo audio. En la Maia de la Maia. El nuevo audio. Hado Nan zajsemplénica. El nuevo audio. En la Maia. El nuevo audio. El nuevo audio. En la Maia de la Maia de la Maia.